¡Hola a todos! Aquí viene mi letal habla, el capítulo 18 de Happy Wheels, y como os he dicho, en el 17, voy a grabar hoy también otro, pero eso voy a tener mejor rating. Como habéis visto, he subido los dos juntos, o eso espero. A ver, voy a hacer... ¡Basketball! No, Neon Ball Fall. ¡Neon! ¡Caída de pelotas! ¡Ofu! Este game no me gusta nada, tú. Este game es que no me gusta nada. Yo lo esquivo así. Bueno, si quieres pasar, eh. Llevar duro, ¿sabes? Eso pasaba así, moviendo el pogo de dos pelotas. Si no, pasando así. A ver... Bueno, tío, soy un crack en esto. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde va, tío? Y me pasa la última. Ya está, ya ha pasado. Ya está. La victoria es mía. La victoria es mía. Dale. En 3, 3, 3, 3. Tío. Esto se merece. Un like. ¿Por qué agrega esto a favorito? Esto se merece un like, eh. Un like por este nivel, en serio. Y la de Willy. ¿Por qué hago bajando esto, tú? Me he equivocado. ¿Por qué hago bajando esto, tú? Glass Run. A ver. Te la dije, ¿no? ¿What? Bueno, esto lo parto. Bueno, tío, el niño es Justin Bieber, ya lo sabemos todos. La parañales y todo. Pobrecito. ¡Poma! ¡Poma! ¡Vámonos! Bueno, de momento estoy partiendo sin problema. Bueno, bueno. Sin problema. Sin problema. Llevamos ya una victoria. Me planteo 5 victorias, tío. Por lo menos. Ya voy a por... Ya voy por PewDiePie. ¿Quién te decía mal? ¿Cómo se pronuncia hoy eso? Bueno, tío. Paso, tío. Paso de hacerlo otra vez todo, ¿sabes? Paso de hacerlo todos otra vez. Baby Trau. Este ya lo he hecho, ¿no? Sí. Papá. Papá. Oye, ¿quieres que la voy otra vez simplemente porque me gusta? ¡Victoria! ¿Cómo, cómo, cómo? Se le ha ganado la pierna. La pierna es lo más importante del cuerpo, tío. Bueno, tío, maldita fruta. Bueno, tío, me cago en las frutas, ¿sabes? Me lo pasé en el anterior episodio. Me hace que te me ha embroso otra vez. Los juegos del hambre. Vamos a verlo. Bueno, tío. La niña de Sau, ¿sabes? La niña de los osistas. ¡Ey! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Me vas a hacer saltar esa caja? Bueno, tío. Arbolitos por aquí. Arbolitos por allá. Tico, 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 eh. Siento que algo me va a atacar en breve. ¡Oh! En toda la cabeza me la ha lanzado, chaval. Pero lo hago otra vez simplemente para partirle la cara. Hija mía, no podía llevar un arma tan pequeña, tío. Mira. Bueno, tío, me la ha clavado, ¿eh? Hace favor de este para atrás. Tío, maldita, maldita piña. ¿Qué pasa? ¿Me va a desangrar? Tío, que te den por el culo. A ver. Timitrao. Pero... No sé ni prioridad ahora, tú. Bueno. Bueno, tío, pero... Es que coge... Pero ¿dónde quiere que lo ponga? Ahí. ¿A dónde debe darle? Bueno, tío, es que tengo que ir a ponerlo. Tengo que ir a echar, ¿eh? Toma. Bueno, tío. Me ha tirado a la pin y me ha desconcentrado. Joder, ¿cómo coge este niño? Bueno, tío. Eso no lo miréis, eso no lo miréis. Anda, tío. ¿Qué nivel más? ¿Qué nivel más raro? No, 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 resta, no. Llega, ¿verdad? Chito, menú. A ver. Puesto para la caja. Rojo es Slender Map. Slender, eso ha puesto... ¿Qué será de Slender, mano? Coleciona las ocho páginas. Una. ¡Una! 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 Sigo vivo, tío. ¡Ja, ja! ¡Ya está! ¡Si solo llevo tres páginas, tío! Cuidado, tiene más importantes, ya lo sabéis, ¿eh? Fist Batrao. No es el primero que el otro, ¿no? No es el primero. Muerte lenta y dolorosa. ¿Cómo que ponen a Justin Bieber tan para adelante? Gracias. Bueno, soy Justin Bieber. O es que me van a... Me van a echar un niño. No es que... O es que he cogido un personaje. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ha quedado, ha quedado a focos artificiales. Y nada. O focos artificiales. Bueno, tío. Con esto se puede jugar. Cuidado, ¿eh? Que este es muy peligroso. Última vez. Valtrow Nova. No lo he hecho. Bueno, tío. Ni lo voy a hacer, ¿sabes? Venga, que juego de nueva. Ahí no, que juego de este. ¿Vean este? Toma ya. Soy un creativo con la pantalla azul. Gracias. Muchas gracias a todos. Voy a esperar... 10 segundos. Y si no he cargado... Paro. Y ahora vuelvo. ¿Vale? 1... 2... 3... 4... Vale, guay. Muy bien. A ver... Bottle Run. Bottle Run. Ahí me va. La Bottle Run. Bueno, tío. Empieza a contar. Bueno, el día de que no... Bueno, me pongo a hacer mis niveles, ¿sabes? Adiós. Y tocármela. No, hombre, no, hombre. Tiene un... Segundo significado, ¿no? Era un compañero mío. Tío. Corto y ahora vuelvo, ¿vale? No sé cuánto llevo grabando. También lo voy a mirar. ¿Vale? Ahora vuelvo. Dios. Bueno, ya estoy de vuelta. La verdad... Nada más que me da tiempo a mirar cuánto llevaba grabando. Llevaba 8 minutos y medio, más o menos. Bueno... Y voy a jugar... ¿A qué subido hoy? A... MotoGP. Con el tío de la moto. No garantizo que me lo pase, ¿eh? Porque los ascensores... Me tienen un poquito tocado. Aquí va Flip. Por aquí... Pim, pam, pim, pam. ¡Bueno, tío! Que tío... Más endeble. Más endeble que la madre. Y responsable, tío. Mira... Aquí también me permite hacer un BuzzFlip. Y aquí... Caen para atrás, ¿sabes? Veo tan fácil el nivel, tío, que... Veo las cosas dos veces y todo. ¡Ah! ¡Ah! Un sueldo de manicona que tiene. Aquí despacito. Porque si no... Lo que hagáis este nivel... Lo garantizo con alguien despacito. Aquí doble Backflip. Aquí ya viene uno de estos Backflip. Vamos a ver. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¡Wow! Que carajo. Hay un ascensor. Aquí es donde... Podéis perder. Tienes que... Esclar por la pared. Y aquí... Hacer esto. Bueno, girar. Y si es posible, caer sin partiros la cabeza, ¿vale? Bueno, tío. No sé cómo tirar la muna. Creo que le he tocado al Shift. Y se ha tirado, pero mejor, ¿vale? Mejor que la dejéis en casa. Sillena para arriba, sí. Aquí le viene un doble Backflip. Ah, no. Este es de la escalera. Sin Backflip. Solo los muy pros del MotoGP. Nadie le ha usado... Una función a este personaje. Y dije... Bueno, voy a hacer un MotoGP. Un MotoGP que es Japón. Y bueno, pues la voy a este nivel. A no la he ido. Bueno, tío. Es que se parte por la mitad. Tío, es que... Que Dios puede dejar sangrarte, ¿sabes? Como... Ya verás que me lo paso con el de la bici. Ya he jugado con el de la bici. ¡Como me lo pase con el de la bici! Bueno, tío. No me lo pasa porque he hecho el tonto. Lo siento. Por aquí. Tío, es que a mi hijo le gusta mucho el suelo de MotoGP. ¿Es como el papa? Ya es tú. Slow motion. ¡Ah! Por eso es de la moto. Que va más rápido. Nada, tío. Que parece que he vuelto como una pelota. Como un ese botón. Bueno, yo le digo el botón. ¿Ves? Esto es uno motor. Lo hace. ¿Ves? A ver... Debería haber puesto... Force. Force personaje. Voy a hacer otro más flip, pero... Era muy arriesgado. Increíble, tío. Increíble, pero... Sal, tío. Hay un replay mío, ¿no? Pero no sé si me lo... No, es... Del tiste. Y el faloram está de... Y en Canapro. Tío, con este. También es mío, Oliver. Uy. Ya decía, como es mío, pues... Lo cierto a primera, ¿sabes? Su truco. ¿Qué truco, tío? Se va a hacer. Pesiona arriba. No te pesiona arriba, pero... La última llamada... Nada para mí, tío. Que soy el líder del mapa. Después no se lo ve ahí, la verdad. Bueno, tío. Voy a cortar aquí, ¿vale? Porque... Tengo que ver cómo fracasó en mis propios niveles. Esos son los que hay. Y nada. Otra vez el viejo y yo se despide. Joder, pedazo de ojos que tiene el viejo, chaval. Bueno. Me gustan favoritos, por favor. Os lo agradecería mucho. Y suscribirte todavía más. Por estos dobles episodios he subido en un día de Happy Wheels. Y nada. Nos vemos en la próxima. Adiós. Y adiós, abuelo. Bye.